Yo le dije, hoy día a Antonella voy a hablar de las formas en que los muertos se comunican con nosotros. Antonella me preguntaba, porque Antonella es una niña muy inteligente, muy precoz, y a través de su mamá ella me preguntaba por qué tenía sueños con su abuelo. Yo le dije, mira Antonella, tienes mucha suerte, porque los sueños son la forma más sutil en que los muertos se comunican con nosotros. Los sueños son la forma más sutil, más elegante, donde un muerto que no te quiera asustar, que no quiere ni siquiera perturbarte con un aroma, con un golpe en la muralla, apareciéndose de pronto en cuerpo presente, a ti o a tus familiares, es la forma más elegante, más fina de comunicarse. Y yo sé que muchos han soñado con seres queridos, muchos de ustedes de hecho me han enviado sus mensajes y me han dicho, César, ¿sabes qué? Yo sueño que mi madre, que mi padre fallecido, se me aparecen. De hecho hay una amiga muy querida del grupo, que tiene casi un teléfono directo con su padre fallecido. Su padre sigue siendo una presencia muy viva. Entonces si hiciéramos un ranking de la forma en que los muertos se conectan con nosotros, no que nosotros nos conectemos con los muertos, sino que la forma en que los muertos se conectan con nosotros, yo pondría en primer lugar los sueños. Los sueños premonitorios son hermosos, especialmente cuando, por ejemplo en el caso de nuestra amiga de Maipú, nuestra amiga de Maipú recibía estos sueños de su padre, donde, por ejemplo, poco antes del estallido social, le decía a hija los sueños, le decía, hija, en tu casa, quédate en tu casa, porque va a morir mucha gente. Y el tema es, pero papá, ¿qué va a pasar? ¿Un terremoto? ¿Qué sé yo? Quédate en tu casa, hija, porque de la puerta para afuera no va a pasar nada, pero por las calles van a correr ríos de sangre. Y de algún u otro modo le anticipó lo que iba a ser el estallido social. ¿Ok? Entonces, de algún modo, los muertos, cuando están con nosotros, a través de los sueños, nos dan ese tipo de guía, nos dan ese tipo de premoniciones, nos dan ese tipo de señales. ¿Ok? Y yo lo que le quería ampliamente, como la forma más elegante, menos riesgosa, menos peligrosa, la más preciosa, de la forma en que los muertos nos dicen, están aquí, es a través de los sueños, donde nos dicen, te quiero, te amo, te extraño. Yo sé que hay muchos de ustedes que se van a preguntar, pero yo, ¿por qué no sueño con mi papá? ¿Por qué no puedo soñar con mi mamá? ¿Por qué no puedo soñar con mi esposa? ¿O con mi hijo? Bueno, básicamente, esa pregunta yo no la puedo contestar, no la puedo contestar, tengo hipótesis, pero básicamente, me refiero a que, el tema de los sueños premonitorios, es una forma muy elegante, que ofrecen los muertos para comunicarse. Ya, dejemos los sueños como la forma 1, de que los muertos se pueden comunicar con nosotros. Vámonos a la forma número 2. Es muy común también que ocurra, la aparición indirecta, que la llamo yo. Obviamente que si tu padre, si tu madre te quiere mucho, no va a querer darte un susto de aquello, o sea, finalmente, está este temor atávico a los fantasmas, etcétera, que, obvio, es así, lo siento, tenemos un temor, al cuerpo muerto, tenemos un temor al espectro, y que cruza todas las culturas, etcétera. Generalmente, cuando tus seres queridos, te quieren mandar un mensaje, de que, han fallecido, ponte tú el siguiente escenario, tú falleciste lejos de tu familia, pero es muy potente, que te aparezca ahí frente a tu familia, diciendo, familia, fallecí, me morí, entonces, ¿qué haces? Elegantemente, escoges a un tercero, ¿ok? De hecho, me tocó, hay un caso muy, muy bueno, de esta premonición de muerte, que ocurrió, en Valparaíso, por ahí, por el año 1917, 1918, un caballero murió, ¿ok? Infarto, cardíaco, y a las tres horas, de estar fallecido, un amigo suyo, lo ve caminando, por la avenida Pedro Mon, en Valparaíso, le llama la atención, que, está muy, muy triste, una cara de congoja, ¿ok? Y ligeramente válido, se acerca a él, y le dice, pero X, ¿qué te pasa? Ahora amigo mío, tanto tiempo que no nos vemos, ¿cómo estás? No te he ido a poder, he podido ver a tu casa, y él le dice, sí, pues no me has ido a ver a mi casa, anda a verme a mi casa, ahí estoy en la casa, siempre estoy en la casa, anda a verme. Y este señor, va a la casa, mira, pasa algo curioso, entra como a una especie de biblioteca, en Valparaíso, estos clubes de lectura, que habían antes, para los viejos con plata, se queda pensando, oye, es que vi a X en la calle, y en realidad no lo vi bien, Grampo, lo vi medio pálido, medio triste, medio acongojado, voy a ir a verlo a su casa. Llega a la casa, y gran sorpresa, Grampo, se encuentra con el velatorio, ve a su amigo dentro del cajón, al mismo amigo que había visto tres horas antes, caminando por la calle, con esta cara triste, y ahí tenía una forma muy, o sea, ¿cómo les digo? obviamente que él se impresionó, se asustó, se sorprendió, y se lo comunicó a la familia, me encontré con X, y me dijo, esto, 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 y esto, qué forma más elegante, de anunciar tu muerte, sin asustar a tu familia, hacerlo a través de un tercero, y yo sé que, en la comunidad, debe haber alguien, que dé una historia similar, alguien, que tuvo una pérdida, y que esa persona, ya fallecida, certificadamente fallecida, se apareció a otra persona, se los doy firmado, hay alguien en la comunidad, que debe haber tenido esa experiencia, ese es el segundo tipo, de la forma en que los muertos, se comunican con nosotros, vámonos a la tercera, la tercera, ya podríamos establecer, que hay un nivel, podríamos denominarlo, incluso un encuentro cercano, del tercer tipo, y se refiere básicamente, al muerto, que anuncia, su partida, o su presencia, incluso meses, o años, después de haber fallecido, a través, por ejemplo, de golpes, caída de objetos, aromas, humedad, donde no la debe haber, presión en la cama, entonces, ahí entramos, en un tercer tipo de contacto, está el sueño, está la aparición indirecta, y ahora entramos, al tema de los golpes, de las señales físicas, pero mínimas, sutiles, el perfume de mi mamá, mi mamá se murió, siento su perfume, en la casa, mi papá murió, siento también, su colonia, el perfume de su colonia, falleció mi hermana, siento sus tacones, siento los tacones, de mi hermana, mira, fíjate en la foto, del papá, una lágrima, es como si fuera, una lágrima, que está escurriendo, por el cuadro, todo esto, que les estoy relatando, son experiencias, que a mí me ha tocado, que me relaten, o las he visto, entonces, esas las podríamos denominar, señales sutiles, es como que el muerto, nos quiere decir, yo estoy aquí, yo sigo aquí, o todavía tengo, una misión que cumplir, y por eso no me puedo ir, ahora bien, entramos a la cuarta, la cuarta, ya es el tema, de la voz, o el tema, del, ser tocado físicamente, alguien, alguien murió en la casa, en los días, sucesivos, posteriores, tú sientes que, escucha, hay una voz, hijo, sigo aquí, hijo, te amo, hija, te amo, generalmente, cuando sucede ese fenómeno, es la despedida final, después el difunto se va, ok, pero es muy fuerte, la señal, es muy fuerte, la señal, o se acuesta contigo, e incluso puede hacerte, algún tipo de cariño, cosa que le demanda, mucha energía, a la persona que partió, pero lo hace, entonces ya entramos, como les digo, a ese, esa forma, de contacto físico, sentir la voz, de alguna manera, no grotesca, no bizarra, la persona se aparece, ante ti, en forma de golpes, o en forma de, toques, o de sonidos, ok, y yo sé que a muchos, de la comunidad, también les ha ocurrido, después ya viene, el encuentro físico, ya entramos ahí, en zona de fantasma, a todo esto, a propósito de sonido, les voy a contar, una anécdota increíble, yo hice mi primera comunión, en una iglesia muy pequeña, la parroquia San Pablo, que queda en Matucana, esquina San Pablo, la parroquia San Pablo, puta se muere, weón, estamos hablando de los 80, un sacerdote muy querido, por la comunidad, estos sacerdotes, que son queridos, weón, ahí se acuerdan, en los tiempos, pre pedofilia, weón, pre escándalo, etcétera, había sacerdotes, que eran verdaderos líderes, de sus pequeñas comunidades, y se muere, este sacerdote, se realizan, sus exequias, muy concurrías, y fíjense, lo que pasó, en la misa, al domingo siguiente, weón, lamentablemente, yo no estaba presente ahí, en un momento, cuando llega el momento, del saludo, de la paz, se acuerdan, de ese momento, en la misa, cuando todos teníamos que dar, aunque no conociéramos, al pelagato, que estaba al lado, teníamos que darnos la paz, bueno, en ese momento, se escucha la voz, del sacerdote muerto, weón, por los altavoces, de la iglesia, weón, una iglesia pequeña, de la parroquia, diciendo, les deseo la paz, a todos, yo ya estoy con Dios, tal cual, es una leyenda urbana, que corrió, por la parroquia, San Pablo, por generaciones, de una forma, entre todo, entre todo, muy sutil, de decir, estoy en paz, estoy con Dios, ok, después, ya viene, el tema del fantasma, como les decía, el fantasma, se va a comunicar, a ver, el fantasma, generalmente, aparece, porque, necesita, dar un mensaje, urgente, a ver, es mucha, la energía, que se libera, en el momento, de la muerte, mucha, el alma, y el espíritu, que son dos cosas distintas, son entidades muy poderosas, les voy a contar una historia también, había un francés, que se llamaba, Charles Richet, que de hecho, dedicó, gran parte de su vida, a recopilar, experiencias paranormales, de muchas partes del mundo, y bueno, hay un acontecimiento histórico, que yo creo que, lo conocen, o por lo menos, lo han escuchado nombrar, que es la famosa, guerra de los boxers, que básicamente, cuando, hordadas de chinos, asaltaron las embajadas, europeas, en China, a comienzos del siglo XX, 1906, por ahí, todo esto, con la anuencia, de la emperatriz, o el silencio, de la emperatriz, un soldado francés, fue arrastrado, por los boxers, y fue decapitado, una muerte horrible, tu cabeza, al suelo, yo creo que, él ni siquiera, se dio cuenta, de lo que iban a hacer, con él, seguramente, lo arrastraron, escuchó este idioma, extraño, lo hicieron arrodillarse, y simplemente, le cortaron la cabeza, él nunca se enteró, de que le habían cortado, la cabeza, pero al otro lado, del mundo, en Francia, su hermana, lo ve, a los pies de la cama, parado, con su uniforme, de gala, y con su cabeza, en la mano, diciéndole, de alguna forma, queriéndole decir, hermana, y bueno, obviamente que la cabeza, estaba totalmente consciente, y con una expresión, muy triste, y no dijo palabra alguna, la hermana, entendió de inmediato, lo que había pasado, a mi hermano, lo de capital, en China, y la hermana, ahora bien, esta historia, tiene un colofón hermoso, y es el siguiente, yo siempre tenía la duda, ¿no será que en el fondo, el alma, se disuelve en la nada, el alma quizás, sobreviva por horas, o días, y luego esta energía, se extingue, bueno, esta historia, a mi me demostró, que no era así, ¿por qué? porque en el fondo, noten el detalle, el fantasma, se aparece con su cabeza, en la mano, queriendo decirle, a su hermana, me mataron de este modo, siendo que él no sabía, que lo iban a decapitar, de algún modo, algo salió de ese muchacho, y pudo ver, su propio cadáver, desde arriba, su cabeza decapitada, y pudo transmitirle, a su hermana, que esa era la forma, en que había fallecido, ¿ok? esas son las que se llaman, apariciones en el momento, de la muerte, ¿ok? y como les digo, en el fondo, esas apariciones, nos demuestran, que hay algo, que sale de nosotros, después de la muerte, algo que efectivamente, tiene un momento, de conciencia universal, y que luego se va, ahora bien, los casos, hasta ahí, los tipos de contacto, que son más o menos, que yo respeto, o que yo acepto, o que yo por lo menos, legitimo, porque después, vienen los apegos, ustedes saben, que yo siempre he hablado, del tema de los apegos, el tema de empatizar, de no empatizar, con los muertos, también es viceversa, hay problemas, cuando los muertos, empatizan mucho, con los vivos, ¿en qué sentido? Una vez, estábamos conversando, con Jorge Varadit, y me contó, una historia, de su familia, muy buena, Jorge me contó, que bueno, su abuelo, había fallecido, y curiosamente, su abuelo, empezó a aparecerse, en la casa, pero su abuelo, tenía un mensaje, muy claro, un objetivo, muy claro, su abuelo, no quería, que se pelearan, por el tema de la herencia, entonces, dio, indicaciones exactas, a su abuelo, porque ni siquiera, el abogado, tenía en su poder, el tema del testamento, estamos hablando, del abuelo, de Jorge Varadit, y, da indicaciones, en esta serie, de apariciones, que hace el abuelo, da indicaciones, el testamento, está en tal lugar, búsquenlo ahí, lo van a encontrar, porque no quiero, que haya peleas, en la familia, estoy resumiendo, todas las apariciones, que habrán sido, unas 5 o 6, de este señor, efectivamente, era él, los datos, que Dios, eran súper precisos, de hecho, el testamento, apareció en el mueble, que le había dicho, y esto, permitió solucionar, el drama familiar, pero aquí, viene el problema, de algún modo, el abuelo, no, no fue un final feliz, el abuelo, no se fue, el abuelo, se quedó, y empezó, a hacer una molestia, el abuelo, empezó, a hacer una molestia, abuelo, por favor, ya, vete, o sea, ya cumpliste tu misión, ya hiciste lo que tenías que hacer, ok, y este fue el caso, del abuelo, de Jorge Baravit, me lo contó él, y obviamente, que le creo, no tengo por qué, no creerle, si él me cuenta, una experiencia tan personal, de su familia, y ahí entramos, al tema, que es el que más me carga hablar, porque en realidad, es una realidad, que se ve cada día más, que es el tema, los apegos, ok, es muy peligroso, que los espíritus, se queden, por asuntos inconclusos, siguiendo el tema, de esta misma chica, de Maipú, de nuestra amiga de Maipú, que tiene sueños, con su padre, su padre, está muy presente, en la casa, piensen, la estructura familiar, de nuestra amiga, que no voy a dar el nombre, es el siguiente, el padre, era el cabeza de familia, era el pilar, de la familia, estaba la esposa, y estaban las dos hijas, ok, el viejo, había construido, la casa, con sus propias manos, un apego increíble, un apego bueno, pero todavía, no zarpa, hacia el más allá, todavía no, este señor, no puede irse, al más allá, porque, de algún modo, siente, que tiene una responsabilidad, de cuidar, a su familia, suena bonito, pero el tema, es el siguiente, que pasa, si este señor, se queda, un año, dos, tres, cinco, diez años, con la familia, se va a convertir, en algo negativo, se va a convertir, en algo negativo, que va a necesitar, la energía, de los vivos, para subsistir, dígase, lo que yo denomino, la larva, astral, ok, además, que hay otro peligro, y también, lo conversábamos, con Jorge, el abuelo de Jorge, se fue poniendo, cada vez, después de cumplir, esta misión, del testamento, se fue poniendo, cada vez, más violento, botaba muebles, platos, objetos, etcétera, y, empezó a volverse, un fantasma molesto, un fantasma peligroso, un fantasma, que en el fondo, no, no tenía atajo, ok, ignoro, como termino, esa historia, porque la conversación, llegó hasta ahí, pero ahí tenía, el ejemplo, de un apego malo, que te hace quedarte, en este plano, apegos buenos, perdón, ese, perdón, ese es un apego bueno, ahora bien, también hay apegos malos, o sea, la gente, por ejemplo, que se suicida, la gente, que sufrió, eh, violencia, la gente, que siente, que su muerte, fue injusta, cuánto, yo sé, que muchos de ustedes, también, tienen casos así, ok, el padre, que fue asesinado, el hermano, que fue asesinado, el hijo, que fue asesinado, y obviamente, que gente joven, po, generalmente, los espíritus, de gente joven, gente que muere, cuando tiene 20, 23 años, ¿ustedes creen que se van felices? Cuesta que se vayan, po, especialmente, si fueron víctimas, de una muerte violenta, si fueron víctimas, de, qué sé yo, de un atropello, en la calle, de un ajuste de cuentas, weón, de un accidente, con armas de fuego, esa gente se queda, weón, se queda, porque siente, que no cumplió, su misión, de modo natural, que está dejando, hijos solos, que está dejando, esposas solos, solas, perdón, que está dejando, a padres destrozados, incluso, se quedan, por el afán, de venganza, weón, yo quiero cagarme, al weón, que me mató, y también, se quedan años, y se transforman, en apegos, malos, ok, y también, se manifiestan, en forma de golpes, visiones, sonidos, en la casa, de una forma, muy violenta, ok, y ese es el riesgo, básicamente, de esta comunicación, de los muertos, hacia nosotros, yo, que recomiendo, mucha gente, me pregunta, César, es bueno, prenderle, velas en el hogar, es bueno, tener fotos, de nuestros seres queridos, fallecidos, vamos por partes, yo, que no hay problema, en tener fotos, de la gente, fallecida, en la casa, pero, si es malo, tenerle un altar, al muerto, en la casa, que es distinto, prenderle una vela, todas las noches, no lo recomiendo, un retratito, está bien, ok, por ahí, parte de la decoración, que se yo, pero jamás, hacer un altar, a un muerto, yo, conocí a una señora, que a su, su hija se murió, se suicidó, se envenenó, esta señora, literalmente, le creó, un altar, en la casa, y era tan, obvio, como, el espíritu, atormentado, su hija, se estaba alimentando, de su madre, esa pobre señora, parte de la pena, natural, obviamente, estaba postrada, estaba postrada, en un sofá, semi, semi inconsciente, y eso era, porque ya su hija, era como, que se estaba alimentando, de la pena de la madre, para anclarse, a la tierra, no recomiendo, los altares, a los muertos, en la casa, ni prenderle vela, a los muertos, en la casa, una foto, por supuesto, que si, todos tenemos derecho, a honrar a nuestros muertos, pero los muertos, se honran, en el cementerio, no en la casa, ahora bien, otra cosa, que encuentro terrible, y por supuesto, no la recomiendo, obviamente, que entendiendo, todo el dolor, de las madres, es ese tema, de dejar las piezas, tal cual, mi hijo murió, weán, pero, a mí me parece, que mi hijo, va a volver, en cualquier momento, weán, que tengo, que tengo su cama, lista, weán, están sus muebles, listos, está su ropa, limpia, y eso para mí, es totalmente insano, obviamente, que con eso, estáis haciendo, que el muerto, se quede, weán, y se quede, y se quede, y se quede, y no lo estáis soltando, no lo estáis soltando, no es recomendable, el tema, dejar las piezas, igual, cuando se ha ido la gente, yo sé que mucha gente, lo toma con una forma, de respeto, pero, en el fondo, chicos, les digo, dejar la pieza intacta, es llamar al muerto, o sea, perdónenme, contradice, y hemos perdido, una serie de tradiciones, clásicas, desde 100 años, hasta 100 años atrás, había toda una forma, una serie de rituales, que impedían, que el muerto volviera, el luto, que lamentablemente, ha desaparecido, y después me preguntan, por qué hay tantos casos, de limpieza de casa, es porque la gente, nos deja, la cultura, de la gente actual, no permite, que los muertos, marchen en paz, y les pongo un ejemplo, vestir a la persona, de negro, cuando se moría, el cónyuge, cuando se moría, la esposa, o el esposo, el hecho, de guardar, viudez, de vestirte, de negro, tenía un objetivo, súper claro, era disfrazar, a la persona, que se quedaba, viva, para impedir, que el muerto, volviera, y lo reconociera, y se apegara, tú disfrazabas, al cónyuge, sobreviviente, o a la madre, que se yo, con el tema, de vestirlos de negro, el luto, y el luto, ya se perdió, hace cuánto, 30, 40 años, que la persona, las personas, ya no llevan luto, cosa que es totalmente, negativa, para el bienestar, del muerto, en el más allá, los ataúdes, los ataúdes, por qué creen ustedes, que se arman, estas, estas como capillas ardientes, que se le llaman, bueno, esto de tener luces, en torno a los ataúdes, estas, estas lumbreras, que se ponen, en torno al ataúd, eso tiene, dos objetivos, el primero, que el muerto, no tenga visión, perimetral, de su entorno, mientras es velado, lo segundo, es una forma, de indicarle, el camino, a la persona, que se ha ido, ve hacia arriba, sube, ve hacia la luz, otra costumbre, que se está perdiendo, porque la gente, dice que la encuentra, tétrica, que si yo, mira, el tema, de velarlo, en la casa, o velarlo, en una capilla, velatoria, de un cementerio, de un cementerio, de una funeraria, es distinto, si tú velas bien, correctamente, a una persona, en su casa, esa persona, no se va a quedar, en la casa, si respetas, la capilla ardiente, etcétera, esa persona, no se va a quedar, después venía, el asunto, de sacar al muerto, en Chiloé, hasta el día de hoy, los muertos, se sacan, por las ventanas, de la casa, no por la puerta, o a veces, cuando es necesario, sacarlo por la puerta, porque por ese motivo, no hay ventana, o no cae por la ventana, la puerta, se pinta, después de que tú, vayas al muerto, al cementerio, para que el muerto, incluso más, hay gente que llega, al extremo, de pintar su casa, tú puedes creer, mucho al muerto, pero no deseas, ese destino, no natural, de que regrese, y pintas la casa, para que el muerto, no reconozca su hogar, el camino al cementerio, nunca tiene que ser, en línea recta, de hecho, siempre, en los campos, hasta el día de hoy, se ven cruces, los caminos, que marcaban los puntos, de detención, de los funerales, los funerales, eran muy pausados, y se le daba, mucho tiempo, al muerto, para que entendiera, que iba camino, al cementerio, en Ecuador, era una costumbre, muy acendrada, muy ancestral, de que se amaqueaba, al muerto, se mareaba, al muerto, antes de meterlo, al cementerio, para confundirlo, para que no volviera, a molestar a los vivos, ok, el camino de vuelta, del cortejo fúnebre, nunca era igual, y el luto, tenía que llevarse, por lo menos, un año, todas estas costumbres, que hemos ido perdiendo, hacen que en el fondo, claro, o sea, me llame mucha gente, para decirme, mi muerto, sigue en la casa, etcétera, siento que mi guagua, no se ha ido, siento que mi padre, no se ha ido, que mi hermana, no se ha ido, que mi hermano, no se ha ido, hay que tener mucho ojo, con eso chicos, honrar a los muertos, no es lo mismo, que impedir, su despegue, por decirlo así, su ascenso, tenemos que honrar, a nuestros muertos, tenemos que ofrecer, las honras fúnebres, correspondientes, pero, pero tenemos que dejarlo girse, tenemos que dejarlo girse, es bueno llorarlo, por supuesto que si, pero, esto tiene que durar, en un periodo de luto, marcado, en la palabra luto, tiene una connotación negativa, pero el tema del luto, es ese periodo, donde tienes derecho, a llorarlo, pues después, tienes que mirar adelante, no te puedes quedar pegado, con los que ya se fueron, es malo para ti, y malo para los que se van, mira, yo creo que ninguno de nosotros, desea una muerte dolorosa, pero yo francamente, si ustedes me preguntan, en cierto modo, las agonías, ayudan a que tú te despidas, y a que el muerto, entienda su nueva situación, cosa que no te permite, el accidente cerebrovascular, que se yo, el infarto fulminante, o el accidente, la agonía, permite que el muerto, yo he conocido casos, conozco uno muy cerca, de una señora, de avanzadísima edad, que no se quiere ir, que no se quiere ir, hasta que todos sus hijos, no se despidan de ella, hasta que todos sus hijos, se despidan, y eso es muy común verlo, a ver, mira, aquí la loretito, o saca talto, César, yo lloro la pérdida, de mi abuelo, que este año cumple 12 años, y de mi tío, que este año cumple 10 años, no hay momento, que no piense en ellos, además del dolor, que ambos sintieron, cuando murieron, amiga, te encuentro toda la razón, obviamente, que todas las muertes, son dolorosas, ahora bien, si tú, efectivamente, los lloras, para un evento, conmemorativo, digas el aniversario, de su muerte, es sano, pero no puedes andar, todo el día, sé que te estoy pidiendo, algo muy difícil, pero no puedes estar, todo el día, pensando en ello, de algún modo, yo no sé, si partieron o no, no me has dicho, si hay fenómenos, asociados a esa pérdida, pero, tienes que dejarlos partir, por doloroso que sea, mira, qué buena pregunta, me hace, Oscar Mauricio Basualto, troncoso, es malo quedarse, con robo, de un difunto, no, no es malo, pero eso sí, dona, si se puede, el 80% de la ropa, quédate con dos o tres, prendas significativas, no te quedes, con todo el closet, o todo el guardarropa, eso es malo, eso es peligroso, el tema del ánfora, hay lugares en los cementerios, donde tú puedes guardar el ánfora, de las cenizas de tu ser fallecido, yo no recomiendo, tener el ánfora en casa, no recomiendo andar con el ánfora, paseándola como si fuera un mueble más, de las mascotas quizás, sí, no hay problema, pero de una persona, las cenizas de una persona, tener en tu casa un cadáver, eso no es natural, eso no es natural, hay lugares donde se pueden dejar, mira, tenés dos opciones, o la guardas en los lugares, destinadas en los cementerios, para dejar las ánforas, o definitivamente lo arrojas, en la cordillera, en el mar, donde él quisiera, que sus cenizas estén, pero jamás, tener el ánfora en casa, gracias Tamarita, dice que está increíble el tema, Romina Cortés, ¿a qué te refieres con eso, de que hay, hay gente que muere y resucita, ah, sí, el tema del enterrado vivo, esa es otra cosa, el tema del enterrado vivo, era un tema que cruzaba, el siglo XIX, yo sé que la Fabi, tiene penita por su mamá, pero todavía Fabi, yo te digo, Fabi, tú estás en un periodo normal de duelo, yo sé que tu mamá falleció en febrero, por supuesto que tiene derecho, a llorarla todavía, Maca Becerra, yo quiero que me cremen, ese otro tema, que, a ver, yo en qué caso recomiendo la cremación, yo recomiendo la cremación, cuando efectivamente se ha tenido una enfermedad larga, una agonía dolorosa, en ese tema yo recomiendo la cremación, por razones sanitarias, por supuesto que también la recomiendo, pero imagínense la siguiente escena, si alguien ha muerto, pensemos en el caso de Felipe Camiroaga, yo, me estoy metiendo, yo conocí a Felipe Camiroaga, me estoy metiendo en camisa a once baras, Felipe Camiroaga, yo trabajé con él, una de mis primeras pegas en televisión, fue en TVN, junto con Felipe, un tipo muy agradable, un tipo muy seco, me apañó muchas veces en mis locuras, hicimos muy buenas secciones paranormales, junto con Felipe, todos sabemos perfectamente, cómo murió Felipe Camiroaga, un accidente violento, en avión, etcétera, Juan Fernández, ni siquiera quedó todo el cuerpo del íntegro, y esos restos se cremaron, me da la impresión, imagínense, todo lo que se tardó en encontrar el cuerpo de Felipe, más el tiempo que estuvo en el servicio médico legal, más unas breves exequias, muy breves, no un luto, y se lo creman, bueno, yo les digo, es una verdad, y que me desmienta, yo desafío a que aparezca alguien aquí y me desmienta, Felipe Camiroaga se aparece en TVN, hasta el día de hoy, se aparece en su lugar de trabajo, en su rutina de trabajo, yo lo sé, más encima en TVN, como homenaje hasta hace poco tiempo, tenían, un estacionamiento, el que siempre ocupaba Felipe, había una placa, ¿ustedes creen que Felipe puede ascender, en esas condiciones? ¿Difícil? Difícil, yo no recomiendo la cremación, en tema de suicidios, accidentes, no recomiendo la cremación, mira, yo sé que Giovanni Ramírez, francamente, respecto a la ropa de la gente fallecida, me dice, si es bueno quemarla toda, no, no es bueno quemarla, obvio que no es bueno quemarla, no, no es necesario, regálala, en el fondo, hay gente que necesita ropa, ok, y conserva, dos, tres, cuatro, prendas significativas, que para ti, marquen una diferencia, buena pregunta, me dicen, si se puede conservar un sirio del velorio, puedes conservarlo, guarda el sirio, pero guárdalo apagadito, o sea, no lo prendas en fechas conmemorativas, ni cosas así, guárdalo como un recuerdo, etcétera, ah, que buena pregunta, Pablo Augusto Álvarez, César, que opinas de las personas, que quieren donar su cuerpo a la ciencia, a ver, que gran tema, bueno, la gente que, ya yo les voy a contar primero una cosa, en los 90, a principios de los 90, había una crisis absoluta, de cuerpos, para donar a la ciencia, no quedaban, por ejemplo, en el Instituto de Anatomía, de la Universidad de Chile, no quedaban más de tres o cuatro cuerpos, guárdalo, de vagabundo, que se chaginaban una y otra vez, me acuerdo que la prensa, hizo un llamado a la gente, a donar su cuerpo a la ciencia, eh, mira, si tú eres una persona, que quiere donar su cuerpo a la ciencia, yo respeto la decisión, de hecho, la ciencia no progresaría, si efectivamente, no hubiese gente, que donara su cuerpo a la ciencia, eh, yo creo que la gente, que dona su cuerpo a la ciencia, si no tiene ningún apego, de los que describí anteriormente, puede irse en paz, y hay una altísima probabilidad, que se vayan en paz, pero, pobre, pobre, del que trate mal, haga un juego, o se burle, de un cuerpo, donado a la ciencia, pobre, del que lo mal utilice, del que juegue, del que lo maltrate, porque, yo siempre les he dicho, los muertos, están en otro plano, pero puta que se preocupan, weón, del destino de sus restos, no les para nada, indiferente, weón, si juegan, con el cuerpo, de una persona, que ha donado su cuerpo, a la ciencia, hay del que lo haga, adesante scarlet, me refiero, a que la cremación, no es buena, cuando interrumpe, el proceso normal, del luto, si el luto, se hace bien, si los rituales, funerarios, son hechos bien, te puedes cremar, pero si no, si son hechos a la rápida, si son estas exequias modernas, donde queremos volvernos, luego del muerto, para volver a la vida, si son estos funerales, a la rápida, donde queremos, ya nos estamos repartiendo, la herencia del abuelo, weón, cuando ni siquiera, el cadáver, se ha enfriado, weón, por supuesto, que no recomiendo, weón, que, que ese cadáver, se creme, pues weón, el viejo, va a quedar sentido, obviamente, mira, como se puede asegurar, que una persona, no ascendió, porque se queda, y se va a manifestar, de alguna de las formas, en que, en que ya lo expliqué, ok, se va a manifestar, ya sea, en forma de ruido, aroma, etcétera, apariciones, Patila Molano, estás de acuerdo, con que queda abierto, el ataúd, durante el velorio, mira, me es totalmente indiferente, ahora bien, en Chile, la cultura funeraria, no está muy avanzada, porque en Estados Unidos, weón, te dejan bonito, al muerto, pues weón, te lo dejan bien vestido, weón, bien peinadito, más peinado que yo, pues weón, bien afeitadito, más, mejor afeitado que yo, pero el tema, es que en Chile, todavía la ciencia, de la, tanatopraxia, dígase, de dejar tal muerto, presentable, weón, para poderlo mostrar, en la taúd, no ha progresado, lo suficiente, no ha progresado, todavía lo suficiente, es totalmente, un oficio, ni siquiera, es una carrera, que se estudie, por si acaso, mira, depende de la funeraria, eso es verdad, Ana María Raffo, depende de la funeraria, eh, pero se dan talleres, Cecilia, yo estoy hablando, de la carrera, de tanatopraxia, en Estados Unidos, tú encuentras, la carrera, de director de funeraria, de experto, en tanatopraxia, etcétera, a ver, César, los familiares, penan, o son, si, bajo las condiciones, que yo digo, los familiares, pueden penar, el problema, es que claro, mientras más tiempo, se quedan pegaditos, más van perdiendo, su conciencia humana, y se van transformando, en larvas astrales, ese es el peligro, y Solina, hazlo, hazlo, pero, preocúpate, que de todos modos, es tu cuerpo, si quieres donar tu cuerpo, a la ciencia, de todos modos, debes tener, mira, me pongo a hablar, de estos temas, y empiezas a parpadear, la lámpara, de todos modos, debes tener exequias, de todos modos, debes tener un periodo de luto, ok, a ver, la teare, yo conocí a alguien, que donó su cuerpo, a la ciencia, en la universidad católica, muy bien, es que, ¿sabéis qué, me da la impresión, de que en la católica, hacen las cosas distintas, al ser una universidad, de profesión religiosa, yo creo que lo más probable, es que donaría, la persona que dona su cuerpo, es honrada, sus restos son honrados, antes de empezar, a su valor de uso, por decirlo así, mira, ¿qué opinas, de los trasplantados, que experimentan, vivencias del donante, buena pregunta, yo creo que en el fondo, a ver, hay una cosa, el alma, radica, en alguna zona, en el cerebro, yo me inclino, porque el alma, tiene su hogar, en la glándula pineal, no en el corazón, no en los riñones, no en los pulmones, etcétera, entonces, el tema, de la donación, de, 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 yo no soy, no soy contrario, a la donación, de órganos, mis pulmones, no sirven para ni una hueá, pero, no soy contrario, a la donación, de órganos, bueno, creo que es algo positivo, y es más, creo que debería ser, algo obligatorio, si se puede, porque el alma, no reside, en órganos secundarios, el alma, no reside, en el corazón, en el riñón, en el, que si yo, en el pulmón, en un segmento, del esófago, no, me da la impresión, de que, el tema, es en la glándula pineal, en el tercer ojo, ahí reside el alma, wow, voy a contarle, la historia, de bodis, de esta exposición, de los cuerpos, encerados, wow, ya, el tema, de la exposición, bodis, es el siguiente, yo no, estoy en contra, soy contra, en esa exposición, puede ser, todo lo educativo, que ustedes me digan, todo lo educativo, que ustedes quieran, pero el tema, de la exposición, bodis, de estos cuerpos, plastificados, wow, donde se ve, el músculo, es que la mayoría, son, cadáveres, de, reclusos, chinos, lo más probable, es que estemos viendo, ahí gente, que fue fusilada, en China, quizás, algunos de ellos, disidentes políticos, en China, y los exhiben, como material, de feria, ahí es donde, Walter von Huygens, que es el, que organiza, esta exposición, de bodis, consigue los cuerpos, mira, la blanca, me apoya, en el tema, de bodis, estuvo, no, 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 yo la vi, en Parque Tauco, ahí estuvo bodis, tengo entendido, si, es el problema, escucho, yo tengo diferencias, políticas, weón, con la exposición, de bodis, weón, un amigo, un amigo, trabajó en bodis, cuando se expuso, que buen dato, Charlie Nator, weón, mira, un amigo, trabajó en bodis, y penaban, por supuesto, que deben penar, weón, si los pobres chinos, weón, del patíbulo, weón, del pabellón, de fusilamiento, weón, a la exposición, a que te plastifiquen, weón, por supuesto, son cuerpos reales, reales, mira, me decían por aquí, que creían que eran maniquí, son cuerpos reales, sometidos a un proceso, que se llama plastinación, weón, en el fondo, se reemplaza, por plástico, la sangre, weón, por supuesto, que pena, weón, si esos son, cuerpos, almas atormentadas, dentro de sus cuerpos, despellejados, weón, por supuesto, que pena, weón, María Providel, mi cuñado, donó su cuerpo, en Estados Unidos, mi hijo, murió a los cuatro meses, en el vientre de mi esposa, él, a ver, Fernando González, para tu tranquilidad, y esto, yo no sé, no sé si les va a gustar o no, a los partidarios del aborto, pero yo soy un convencido, de que hay alma, desde el momento de la concepción, desde el momento de la concepción, o sea, el pequeño, de cuatro meses de edad, ya tiene una misión divina, que cumplir aquí, ok, y si fue una pérdida natural, ya cumplió su misión, no me pregunten cuál es, es unir más a esa pareja, no lo sé, weón, dentro de la sabiduría infinita del creador, weón, pero por supuesto, por supuesto, que ese pirigüín, weón, ese adorado pirigüín, weón, de tres, cuatro meses, weón, en el vientre de la madre, tiene una misión que cumplir, y va de nuevo a la rueda del samsara, a la rueda de las reencarnaciones, weón, ¿ah? veamos más preguntas, mira, la Lisi me pregunta, César, mi hijo falleció a la semana de nacido, ¿qué pasa con su alma? Lisi, ese era un alma ya hecha y derecha, pues, si lo velaste bien, si se fue llorado, si sufrió el luto, si tuvo las exequias correspondientes, ese niño debe estar en alguna otra parte, ya listo para reencarnar, si es que ya no reencarnó, ok, el papá de mi hijo, cuando él me contaba, me decía que él se veía dentro de un cajón muerto, y él se miraba, y era él, y ya falleció, wow, bueno, hay un, respecto a los sueños premonitorios, el sueño clásico, es el del presidente Lincoln, pues, bueno, en Estados Unidos, el presidente Lincoln, wow, una semana antes de que le dispararan, sueña que está en la Casa Blanca, wow, se levanta, sueña que se levanta de su cama, que va efectivamente a, a uno de los salones de la Casa Blanca, wow, ya hay un, un soldado, wow, y él le pregunta, perdón, ¿a quién están velando? y el soldado muy compungido le dice, al presidente, lo mató un asesino, sueño premonitorio, ¿cuánto se tarda en reencarnar? dice Macarena, la reencarnación no es un proceso automático, la reencarnación, es un proceso amoroso, conducido por los maestros ascendidos, por los maestros guías, maestros Jesús, Buda, etcétera, María Magdalena, Dama, qué sé yo, y ellos amorosamente, te reprochan tus errores, amorosamente, bueno, a veces tienes que hacer una especie de trabajo voluntario, en el otro plano, y te muestran, como si fuera una película en 3D, en IMAX, te muestran todos los errores que cometiste en esta vida, ¿ok? se te indican cuáles fueron tus errores, y ahí recién, cuando tú entendí, la cagué, weón, fui un weón cínico, weón, fui un weón egoísta, fui un asesino, weón, fui un violador, fui un agresor, weón, fui un prepotente, me burlaba, weón, de la gente, vaya a bajar de nuevo, incluso te van a decir los maestros, en tu próxima vida, vaya a tener que pulir ese egoísmo, y vaya, vaya a Dios a saber, dónde te van a colocar, ya chicos, gracias comunidad, por haberme escuchado, que estén bien chicos, los quiero mucho, que estén bien chicos, que estén bien chicos, que estén bien chicos,